Y bueno, con el objeto de dar a conocer las posibilidades que ofrece su campo laboral, estudiantes universitarios de la Ingeniería en Diseño Gráfico Digital de Mexicali realizaron un evento en el que se presentaron exposiciones, conferencias, planteles, paneles de expertos, talleres y diversos concursos. Es que los participantes conozcan un poquito los principios de... Por ejemplo, tenemos taller de fotografía digital, de producción de videos, de marcas y patentes, de modelado en 3D. Entonces el objetivo es que ellos...